No sé ni jamás Mis contratos son los mejores No hay nada igual Las princesas en mi trampa Cayeron y al hada del mal Tuve que cantar Ellas sin pensar se nomaron y ¡sas! El rey de los engaños me nombrarán Si tienes un sueño que alcanzar O un deseo en tu alma Yo aquí traigo para ti un contrato Firma por aquellas regalas Hasta ayer tan solo era Un vulgar estafador Pero ahora todos se entrenarán Ante el rey del mal Gran hechicero Todo el poder por siempre tendré Y ya muy pronto voy a ser el rey Dm answer Dm soul He he you Dm soul